Bueno, perdonen a los chicos que ya me escucharon tres mil veces cantando las llaves, pero... La soledad se hace carna en mí y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños Un tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De eso no saber que te voy a ver, de regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carna en mí y la noche parece un desierto hoy Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un desierto hoy El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De eso no saber, de eso no saber que te voy a ver, de regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar de sus ojos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón